Presentimiento negro Se concibió el colorido ropaje sin ni un segmento teñido de negro Así que es dentro Dentro Donde implosionan los colores en el medio tenue, negro, tenebroso, misterioso, miedo, templo Por favor descanse Yo velo El negro sentimiento es el presentimiento negro Allá sopla el cuerno un hermano tibetano Los timbales golpean un guerrero Traidores acá, en la cabina de mandos de este interestelar Maquinan taimadamente nuevos caminos en el aire No hay paz Palomas y golondrinas asolan la civilización Descanse, pero no duerma Es posible, ya, que peligre el hijo del hombre alado Corriente Una corriente universal Las aguas fecales de la mar El lago del amor Estancado en la memoria De tan claras aguas, tan claras y dulce amor Mi páginas en blanco, barquitas de papel En él se desploma Arrecife abajo Bailarín del océano Tu cuerpo angelical Baila demoníaco Abreva el piloto espacial Suspendido en el aire Suspendido en el aire Una brisa maternal En el aire suspendido sobre este lago Ve demonio como espuma Muerde el metálico cuello Agita tus pies Tus pies bellos Ve diablo infernal Araña de largos cabellos Mira que este es el océano que te hablé Corriente universal Pugna mayor O tu grito de celofán La brisa maternal Ahogará El no muerto No sucumbas Y tu alma al caer Arroja rayos y grietas Cuán sólido desmayo es tu muerte La nada se adentra Hasta la misma cima del abismo de la tierra Ven de anillos saturnales La vieja No sucumbas a su obiesa mirada Ni al sí de sus entrañas Generacionista aria gitana Mariposa negra Mariposa negra De cuanta oscuridad me he visto envuelto Que hasta la luz mortecina de la tarde Tiñe mis alas blancas De negro Diálogo con Dios A destiempo Dios Elígeme a mí Pues te rezo Temo quedarme a las puertas Y un largo descenso ¿Por qué siendo vitalista y obrando sin dudar? Según lo escrito No te me muestras con claridad En este instante vital En el que huérfano solo No puedo sino luchar Contra las pesadillas Que me tienen inmovilizado Consciente En este gamastro Ciertamente rígido En un cuarto gris Visitado por los seres alegres Que apenas conozco Y que son unos segundos implacables En la ofrenda Que de mi vida resta ¿Tomarás entre tus manos Como hace esta niñita Su muñequita de plástico Tuerta y calva Mi alma que pugna Por la gloria divina? ¿Merezco la suerte De ser arrumbado Por tantos angelitos salados Son rosados En una sillita de niña De algodón azucarado Como consuelo De aquel tiempo pasado de moda entonces Y ahora pasado de vuelta? Oremos Dicen Y detecto La incongruencia Del desatino Del viejo libro ¿Cuál es mi destino Si condenas al soberbio Antes que al necio? ¿No quieres por igual A todos tus hijos? Rezo Así pues Y madre Oiga Y acójame En su seno Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Santa María Santa María Madre de Dios Y el Señor Dios de los espíritus De los profetas Envió su ángel Para mostrar a sus siervos Las cosas que están Para suceder pronto Y he aquí que vengo presto Bienaventurado el que guarda Las palabras de la profecía De este libro Y yo Juan Soy el que oí Y vi estas cosas Y cuando las oí Y vi caír de los hinojos Para adorar ante los pies del ángel Que me las mostraba Pero me dijo No hagas eso Pues yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos los profetas Y de los que guardan Las palabras de este libro Adora a Dios Y me dijo No selles los discursos De la profecía de este libro Porque el tiempo está cercano El que es injusto Continúa en sus injusticias El torpe prosiga en sus torpezas Y el justo practica aún la justicia Y el santo santifíquese más He aquí que vengo presto Y conmigo mi recompensa Para dar a cada uno Según sus sobras Yo soy el alfa y la omega El primero y el último El principio y el fin Bienaventurados los que lavan sus túnicas Para tener derecho al árbol de la vida Y entrar por las puertas Que dan acceso a la ciudad Fuera perros Hechiceros Fornicarios Homicidas Idólatras Y todos los que aman Y practican la mentira Yo Jesús Envié a un ángel Para testificaros Estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz Y el linaje de David La estrella brillante De la mañana Y el espíritu y la esposa dicen Ven Y el que escucha diga Ven Y el que tenga sed Venga Y el que quiera Tome gratis el agua de la vida Yo atestiguo a todo El que escucha las palabras De la profecía de este libro Que si alguno añade a estas cosas Dios añadirá sobre él Plagas de este libro Y si alguno quita de las palabras Del libro de esta profecía Quitará Dios su parte Del árbol de la vida Y de la ciudad santa Que están escritos en este libro Dice el que testifica estas cosas Si Vengo pronto Amén Ven Señor Jesús La gracia del Señor Jesús Con todos los santos Amén Vendrán lluvias suaves Vendrán lluvias suaves Y olores de tierra Y golondrinas que girarán Con brillante sonido Y ranas que cantarán De noche en los estanques Y ciruelos de tembloroso blanco Y petirrojos que vestirán Plumas de fuego Y silbarán en los alambres De las cercas Y nadie sabrá Nada de la guerra A nadie le interesará Que haya terminado A nadie le importará Ni a los pájaros Ni a los árboles Si la humanidad Se destruye totalmente Y la misma primavera Al despertarse al alba Apenas sabrá Que hemos desaparecido ¡Gracias por ver el video!